Durante el día de hoy se presentaron altas temperaturas en la ciudad de Tijuana, alcanzando la máxima de 31 grados alrededor de la una de la tarde. El director de protección civil exhorta a la población que limpia los predios baldíos a los costados de sus hogares, ya que el pronóstico de la presencia de vientos de Santana sigue. Y con ello, los incendios pueden tener presencia en la ciudad. Es muy importante que las personas nos apoyen en esa situación, porque por más que en un momento dado exista el equipo, muchas veces hacen falta manos y equipo para controlar el incendio de grandes magnitudes. Sigue el pronóstico, afortunadamente el pronóstico es que a lo mejor le va a dar más fuerte en las zonas montañosas que nos toque a nosotros, nosotros vamos a sentir calor y lo estamos sintiendo. Conforme al pronóstico, sí, se va a descartar algo de fuertes vientos, sin embargo vamos a tener calor. El cambio de temperatura debemos tener mucho cuidado por la cuestión de muchas personas, sobre todo las mayores y los niños, de deshidratarse. Entonces hay que mantenerse hidratado para no sufrir algún percance, desmayos o algo más fuerte que nos pueda ocurrir. En caso de los vivientes, la invitación es que todas aquellas personas que tengan terrenos grandes, que tengan basura, matorrales, que limpien alrededor mínimo de 3 a 5 metros para evitar si en un momento dado se incendia por X motivo, no afecte a sus casas de habitación. Gracias.